Amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto desde la capital de la República Mexicana. Soy Sergio López Dávila. Bienvenidos a los 30 minutos más entretenidos de la televisión. Así que les recomiendo no despegarse de la pantalla. Esto es Capital Show. Comenzamos. O tal vez no. ¿Hay algo más que quieras mostrarme? Y bueno, con estas impresionantes imágenes, una mujer volvía a traer las miradas al celuloide. Y bueno, se trata de la película de la mujer maravilla del 2017 que hace un año nos agasajó a chicos y a grandes esta superheroína de los cómics que saltó al cine. Aléjate. O tal vez no. ¿Hay algo más que quieras mostrarme? Y ahora esta es la primera imagen que Patty Jenkskin, directora de La Mujer Maravilla, ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter de la que será la segunda entrega de esta película que está acompañada con el título Wonder Woman 1984. La fotografía ha generado un sinfín de reacciones entre los fans porque al parecer regresó con vida el mayor Steve Trevor, personificado por Chris Pine, que podría ser un cambio significativo en la historia y en la vida de Diane Prince. Ken Kingskin se convirtió en la primera directora femenina de una película de superhéroes protagonizada por una mujer, la israelí y la guapísima Gal Gadot. Pero hay buenas noticias para los amantes de la adrenalina y las emociones fuera de este mundo, pues la presencia de La Mujer Maravilla no solo se queda en la pantalla grande y en los cómics. Su fuerza y poder inspiraron la creación de una de las atracciones extremas más novedosas de toda América Latina y se encuentra justo aquí en nuestro país con una altura de 12 pisos. El Wonder Woman Custer de Six Flags México es toda una aventura. Conozcamos más de esta maravilla. Un total de 44 atracciones mecánicas, entre ellas tres extremas y el recientemente estreno de Wonder Woman Custer, inspirado en la figura de la emblemática super heroína de DC Comics, conforman Six Flags México, el parque de diversiones temático más importante de América Latina que anualmente recibe a millones de visitantes de todas partes del mundo. Six Flags nace en el estado de Texas, por Angus Wayne, en 1961 y comienza a crear parques temáticos localizados en puntos estratégicos de los Estados Unidos. Actualmente somos 25 parques, de los cuales uno se encuentra en Canadá y dos en México. Ubicado al sur de la Ciudad de México, en las faldas de La Jusco, el parque de diversiones tiene su lugar en el mismo espacio en donde alguna vez estuvo el muy añorado Reino Aventura, que tras su inauguración en 1982 cerró sus puertas en marzo del 99, luego de ser adquirido por Prime Parks la compañía dueña de los parques de diversión Six Flags. Six Flags México llega en el año 2000 y llega con un paquete de entretenimiento increíble de roller coasters, únicas, grandes, entretenidas, completamente para la familia, para aquellos buscadores de emociones extremas y bueno, también ofrecemos para aquellos que inician en esto de la adrenalina. Desde emocionantes montañas rusas hasta opciones más suaves para los pequeños, Six Flags México ofrece un abanico de posibilidades para la diversión de toda la familia, incluidos espectáculos, restaurantes y desde luego la venta de souvenirs. Superman, el último escape es una de las más extremas, es una hyper roller coaster que mide 65 metros en su punto más alto y tienes una caída de 120 kilómetros por hora. Es una de las más extremas y de las favoritas, sin embargo se han ido añadiendo pues otro tipo de roller coasters como Medusa Steel Coaster, que es una montaña híbrida en su base es de madera y lo demás, las vías son de acero y esto lo hacen pues mucho más ligera y las vueltas son completamente inesperadas y extremas. El primero de junio Six Flags México estrenó su más reciente juego mecánico Wonder Woman Coaster, un roller coaster con diseño exclusivo en donde los pasajeros se elevan a una altura de 12 pisos en un ángulo de 90 grados y luego se voltean varias veces hacia adelante y hacia atrás a medida que avanzan por las vías onduladas una por arriba de la otra. Wonder Woman Coaster es una roller coaster única en México, única en Latinoamérica, tiene un elevador vertical como ustedes pueden ver y las vías son onduladas, 310 metros de vías onduladas de giros inesperados la hacen única y diferente, no hay una montaña, una roller coaster en Six Flags México o en Latinoamérica similar a Wonder Woman Coaster. Con una asistencia variada según la temporada del año, Six Flags México se sigue consolidando como uno de los parques de diversiones más importantes y con mayor número de visitantes en Latinoamérica. Con imágenes de Artemio Rabadán, reportó para Capital Media David Gutiérrez. Así que ya tenemos Nueva Mujer Maravilla aquí en México y se encuentra al sur de la capital y precisamente la actriz que en los últimos años le ha dado vida a la Mujer Maravilla, Gal Gadot, ya prepara la segunda entrega de esta superheroína, pero recientemente se anunció que trabajará de nuevo con Downey Johnson, La Roca, en la película Red No Ties, quien estará al acecho del ladrón de arte más buscado. La Roca y Gadot trabajaron juntos en la quinta entrega de Rápidos y Furiosos del año 2011. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el papel que interpretará la actriz y modelo israelí, aunque la fecha del estreno de Red No Ties será el 12 de julio del año 2020, así que prepárense para ver este dueto en acción en el celulote. Y esta hermosa actriz y modelo israelí, que su nombre Gal Gadot, por cierto, significa ola de río en hebreo, logró cautivar al público alrededor del mundo con su papel de la Mujer Maravilla, que la ha hecho famosa, pero también ha participado en exitosas franquicias como la de Rápido y Furioso y ha cosechado varios éxitos en el celuloide. Así que para conocerla un poco más, aquí te presentamos siete cosas que seguramente no sabías de esta guapa y seductora Gal Gadot. Prepárate para conocer siete secretos que han hecho de Gal Gadot toda una mujer maravilla. Uno, cuando apenas tenía 19 años, ganó el concurso Miss Israel y representó a su país en el prestigiado concurso de belleza Miss Universo. Y aunque parezca increíble, ni siquiera logró quedar en el top 15. Dos, fue militar. Así es. Gal es una chica ruda y antes de ser actriz, formó parte de la Fuerza de Defensa de Israel durante dos años. La razón es que le dio conocimientos en armas y combate, lo cual le ha ayudado en varios papeles dentro de su carrera como actriz. Tres, casi casi fue una famada chica Bond, pues antes de participar en Rápidos y Furiosos, ella en realidad acudió a hacer el casting para Quantum of Solance, pero los productores no la eligieron como chica Bond, porque le dieron más potencial por el personaje que la lanzó a la fama. Cuatro, si eres hombre, quizás esta información te romperá el corazón, pues la sexy heroína está casada y ya tiene dos hijas. En 2008, se casó con el empresario Yaron Barzano, su novio de toda la vida. Y tres años después, tuvieron a su primera hija, Alma, y en marzo del 2017, nació su segunda hija. Cinco, es una experta motociclista, sí, rápida y furiosa, incluso es dueña de una Ducati Monster S2R Negra del año 2006. Su fanatismo por los vehículos se extiende a su trabajo cinematográfico, donde incluso ha optado por hacer sus propias escenas de riesgo. Seis, es la segunda modelo mejor pagada de Israel, ya que no ha dejado de lado su carrera sobre las pasarelas y las portadas de revista. Actualmente, se le considera como la segunda modelo mejor pagada en Israel, tan solo detrás de la guapísima Barra Faeli. Nada mal. Y siete, se trata de la primera mujer no estadounidense en interpretar a la Mujer Maravilla. Anteriormente, el personaje fue interpretado por Katie Lee Crosby, Linda Carter y A.G.M. Palicki. Además, su versión será la primera del personaje en el séptimo arte. ¿Conocías todos estos interesantes datos sobre esta mujer de acero? Y ahí les va otro detalle, un octavo que quizá muchos de ustedes no sabían. Además de ser una mujer muy guapa y delgadísima, extremadamente delgada, pues ahí les va otro más. Tuvo que aumentar ocho kilos para poder interpretar a la Mujer Maravilla. Bueno, pues el noveno dato es que es una mujer altísima. Para ser mujer y estar en los estándares de la mujer, mide unos 75 centímetros de altura sin tacones. O sea que con tacones, bueno, pues llega a estar, le llega a sacar una cabeza a varios hombres. Vamos a hacer un corte, pero les recomiendo que no se muevan de la pantalla porque venimos con mucha más información.